Ya no quiero yo vivir en el pasado Yo quiero olvidarme de su amor Este es un capítulo que está cedrado Este gran fracaso fui yo quien lo causó Corazón no seas llorón, olvídala Corazón no seas llorón, ya no la quieras Corazón no seas llorón, síguela Tuvimos un amor bonito Y aunque se nos fue, vamos a terquearle Por andar de aventurero, mira lo que nos pasó No supimos apreciarla y se marechó Este es un capítulo que está cedrado Este gran fracaso fui yo quien lo causó Corazón no seas llorón, olvídala Corazón no seas llorón, ya no la quieras Corazón no seas llorón, síguela Tuvimos un amor bonito Y aunque se nos fue, vamos a terquearle Corazón no seas llorón, olvídala Corazón no seas llorón, síguela Corazón no seas llorón, síguela Tuvimos un amor bonito Y aunque se nos fue, vamos a terquearle Corazón no seas llorón, síguela 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 Gracias por ver el video.